... Agradezco la oportunidad que se me da de dirigirme a todos y animaros a vivir con intensidad la Semana Santa. En particular este Martes Santo en la que sigue habiendo tantas personas que representan a ese Cristo encarnado, sufriente, doloroso, que necesitan que les acompañemos. Que ofrezcamos el sacrificio que nos supone quedarnos en casa por su dolor. Que se sientan acompañados en la dificultad, en la angustia, en la desesperación. Y que los encomendemos en nuestra oración para que de la mano de María Santísima se abran siempre a esa esperanza. Y ya bien dispuestos, nos ponemos en oración. Señor Jesús, subiste al Calvario cargando la cruz de nuestros pecados y te dejaste clavar en ella sin lamento. Humilde Hijo de la Virgen María, nos mostraste con cuánta luz quieres iluminar nuestro corazón para disipar nuestras tinieblas. En tu dolor reside nuestra redención. En tus lágrimas, al ser azotado y burlado, se revela el amor gratuito de Dios. Tu sed en la cruz es fuente de esperanza siempre encendida. Mano tendida incluso para el malhechor arrepentido, que gracias a ti entra en el paraíso. Concédenos, Señor, tu infinita misericordia, gemido de vida para la humanidad. Y confiados finalmente en las manos de tu Padre, ábrenos la puerta de la vida que nunca muere. Amén. 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 Gracias por ver el video.